Mis hermanos de YouTube, cuando tú salías fuera de la ruta, cuando te sentías aventurero, era imposible no pensar en una Mitsubishi O-Land, uno de los vehículos más vendidos en mucha parte de la región de América, muy vendido en Europa, muy vendido en los Estados Unidos. Lamentablemente Mitsubishi con el paso del tiempo empezó a tener problemas, tanto así como Nissan, pero Mitsubishi los tenía aún más, por lo tanto empezaron a desaparecer modelos, por lo tanto pensaron en la necesidad de unirse a otros fabricantes para tratar de salvar la marca, para tratar de salvar la empresa. Fue así que se unieron Renault, Nissan y Mitsubishi con la intención de unir esfuerzos, de compartir plataformas, de compartir una serie de características. Algunos podrían creer que Mitsubishi ha perdido identidad, lo real es que los diseñadores japoneses le han tenido que meter cerebro, porque el O-Land no es cualquier unidad, es uno de sus caballitos de batalla que aún les queda, y si no logran renacer con este modelo, en los próximos años podríamos estar viendo la desaparición de Mitsubishi. Una nueva generación del Mitsubishi O-Lander acaba de ser presentada, posiblemente la mayor y mejor actualización que ha sufrido el modelo en su historia, pues estamos ante el primer Mitsubishi creado de forma íntegra por la alianza Renault-Nissan. El O-Lander 2021 ha sido creado a partir de una nueva plataforma modular de este grupo que va a dar vida a la próxima generación de grandes SUV. El primero en estrenar esta arquitectura ha sido el Nissan X-Trail, conocido en los Estados Unidos como rojo. Por fuera, la estética del nuevo Mitsubishi O-Lander llama la atención por sus formas y rasgos, ofreciendo una imagen musculosa y especialmente imponente en el frontal. Con una longitud de 4 metros 710, el O-Lander ha crecido 15 milímetros con respecto a su modelo anterior y tiene una mejor habitabilidad interior para sus 7 plazas instaladas de serie. Además, faros delanteros divididos y la gran parrilla Dynamic Shield, sin duda, un vehículo original. Por los costados aparecen líneas muy marcadas, así como una limitada superficie acristalada y grandes llantas de aliación de 20 pulgadas. Por último, por detrás, queda personalizada por unos alargados pilotos y un paragolpes de aspecto deportivo. Por dentro, nos encontramos con un habitáculo que nada tiene que ver con el modelo anterior. Por eso, consejo de pata, no te lo deberías de comprar porque este nuevo modelo llegaría a mitad de año a nuestra región. El O-Lander 2021 comparte muchísimos aspectos con la X-Trail, con un cuadro de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y un sistema multimedia con pantalla táctil de 8 o 9 pulgadas según versión. Lleva además un climatizador con mandos independientes, selector para la transmisión tradicional y un nuevo mando giratorio para activar los diferentes modos de conducción. En cuanto a motores, por el momento conocemos de una única posibilidad con un motor 2.5 gasolina atmosférico con 184 caballos y 245 newton metro asociado a un cambio automático CVT. Mala noticia. Y sí, adivinaste, es el mismo motor del nuevo X-Trail de Nissan, contando con la posibilidad de tener 4x2 o tracción total 4x4. En algunos mercados habría la posibilidad de contar con un modelo con motor híbrido enchufable. Hablamos especialmente de Europa. En cuanto a seguridad, trae múltiples bolsas de aire, asistentes a la conducción, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, entre otros. Estados Unidos sería el primer mercado en donde se comercializará con un precio de entrada de 27 mil dólares. Por esta parte de la región, el modelo anterior arranca en unos 25, pero es improbable que este nuevo modelo tenga ese precio. Lo más seguro es que ronde entre los 28 a 30 mil dólares por el modelo básico. Para poder ahorrar costos y para poder seguir siendo competitivos, la X-Trail y la All-Lander 2021 son prácticamente el mismo vehículo, simplemente con diferente carrocería. ¿Eso vendría a ser bueno o eso vendría a ser malo? La decisión finalmente es tuya. El comprador eres tú. Lo que sí te recomiendo es que ante una inversión tan grande, porque estamos hablando de prácticamente 30 mil dólares más o menos, pidas una prueba de manejo y también tengas la posibilidad de sentarte en una Nissan X-Trail. Deberías de ver en dónde han puesto mayor pasión, cuáles han salido mejor. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. No te olvides de darle clic a la campanita, sino YouTube no te va a avisar cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides que si no has terminado ni la primaria ni la secundaria, ¿dónde más? En el Bruno Traverso lo puedes hacer en corto tiempo, tengas la edad que tengas, te puedes matricular en cualquier momento del año. Y lo mejor es que todo el material educativo es gratuito y el certificado es a nombre de la nación. Contáctate con ellos a su página de Facebook, a su página web, o los puedes llamar a los números que están apareciendo en pantalla. Nos estamos viendo en el siguiente video.